Es la reunión informativa que anualmente ponemos en marcha la agenda sindical donde le llevamos a los compañeros la propuesta de trabajo para este año, donde seguramente le daremos alguna información sobre algunos pagos que en cumplimiento de los acuerdos paritarios tienen que hacerse en estos días. Escucharemos sus inquietudes y le daremos toda la información que ellos crean necesaria donde seguramente va a haber también un análisis de la situación de los no docentes ante esta nueva gestión gubernamental a nivel nacional. ¿En ese sentido ha habido novedades negativas como ha pasado en otros sectores del ámbito público? En realidad hasta ahora lo único que tenemos como negativo es que se han dado de baja convenios que tenían algunas universidades con otros organismos del Estado. Sabemos seguramente mañana antes de la Asamblea iremos a tener alguna confirmación de que no se esté enviando la totalidad del presupuesto, no sabemos si esta va a ser una política o es simplemente por la transición entre una gestión y otra, pero uno está preocupado y debe estar en el estado de alerta máximo cuando dentro de 60, 70 días tenemos que empezar a negociar el nuevo acuerdo salarial y obviamente la pauta que está marcando el gobierno para los empleados estatales no condice con la recuperación del poder adquisitivo que tendríamos que tener. ¿Se visó en un proceso complejo? Yo creo que es un proceso complejo, pero habrá que ponerle a las balas el pecho, siempre vamos a estar defendiendo los derechos y los intereses de los compañeros. ¡Gracias!